Este video fue pedido por Pelanz, al ser un Patreon del Tier Bourbon. Espero que sea de tu agrado. Desde más o menos 2012, con la salida de Sword Art Online, las historias sobre supervivencia en entornos fantásticos ha incrementado considerablemente. Tanto es así que ya pasamos el tema de atrapado en un videojuego a transportado a un mundo diferente, los tan aclamados Isekais. En estas historias el protagonista suele ser un ser humano de nuestro mundo, y que por algún motivo es transportado a un mundo diferente para ayudar a derrotar al rey demonio o simplemente porque así lo quiso. Casos como Re Zero o Konosuba son ejemplos bastante actuales, o incluso Mushoku Tensei, o Tensura. Pero la gran mayoría se basa en combates, o mejor dicho, aventuras y peleas, explotando los mundos medievales al tal punto que los estudios utilizan la misma ciudad genérica como el punto de partida de los aventureros. Sí, estas tres imágenes que les estoy poniendo son de tres historias completamente distintas. Pero, ¿qué pasaría si eres enviado a un mundo pacífico, o mejor dicho, no tienes interés en convertirte en aventurero? Pues bien, el ascenso del ratón de biblioteca es una muestra perfecta de esto, y en este video daré mi opinión de la primera temporada como me lo pidieron. La historia nos comenta como una adolescente o joven adulta, realmente eso no queda muy claro, llamada Urano Motosu, había logrado conseguir trabajo como bibliotecaria, siendo que a ella, a malos libros, era su trabajo soñado. Pero, es transportada a un mundo en el cual tiene la forma de una niña de cinco años llamada Main. Al no entender nada, busca la forma de calmarse, y dado que a ella le tranquilizan los libros, intenta buscar algo que leer. Sin embargo, en ese mundo donde ella vive, los libros, o incluso los pergaminos, son objetos caros que solo la nobleza puede tocar. Por lo que ahora deberá encontrar una forma de hacer ella misma un libro para poder estar a gusto. Desde ya la historia me pareció, como dije, algo muy diferente de lo que estoy acostumbrado, cuando se me viene a la mente la palabra Isekai. Pero de buena manera, ya que la cuestión aquí no es que Urano tenga un libro, sino que fue su mecanismo de defensa para poder asimilar que estaba en otro mundo en el cuerpo de una niña de cinco años. Por lo que eso a mí me gustó. Lentamente, Main comienza a entender cómo funciona el mundo. El sistema de los bautismos, o bautizos, bautizos o bautismo, no sé cómo se dice, pero bueno. Y a qué se quiere dedicar cuando sea grande. Sin embargo, el cuerpo de Main, al parecer, es muy delicado y luego de unas caminatas se marea y comienza a tener fiebre. Algo que la verdad no me gusta mucho. Porque en los animes siempre hay este personaje que tiene el cuerpo frágil. Y te dicen, es que tiene un cuerpo débil y frágil. Pero decime la enfermedad para poder entender mejor la cosa. Y si no vas a estar queriéndome decir de qué se trata, no la coloques. Y aquí sí que lo dicen, el devorador. Que hablaré más a fondo más adelante. Entre las personas que conoce Main, se encuentra un chico llamado Lutz. Que juro que me parecen tiernos juntos. Si Main no fuera una señora mayor, o le llevara tantos años de diferencia, lo vería tierno. Pero yo tacón era. Como sea, mientras Main intenta aclimatarse a su nueva vida, decide utilizar sus conocimientos para sentirse mejor. Así es como hace shampoo, o como cuando le hace un adorno a su hermana Turi para la ceremonia del bautismo. De hecho, esa parte de la serie me gustó mucho. Como Main utiliza sus conocimientos para crear algunos objetos que no tienen en ese mundo. Así como me encanta que su padre tenga celos cuando Main le pide ayuda a uno de los compañeros de su padre para que le enseñe el alfabeto y la forma de escribir. Porque se nota que su padre es muy sobreprotector. Entonces odia a todos aquellos quienes le puedan quitar a sus hijas. De hecho, le dice que el señor Otto, que le está enseñando a escribir y demás, está felizmente casado. A una niña de 5 años, Dios mío. O incluso también le pasa con Lutz cuando estaban entrando en la catedral y unas mujeres empezaron a decir parece un matrimonio en miniatura. Y el padre de Main se quedó como que ¡No me las quites! Me encantó. Mientras los días pasan, Main intenta por todos los medios hacer libros. Pero sufre un fracaso tras otro y cuando estaba por rendirse y dejarse llevar por la enfermedad, recordó una promesa que había hecho con su amigo. El presentárselo a un mercader, porque en ese mundo las únicas personas que pueden ser mercaderes son aquellos que tienen contactos. Si vos naces en una familia, lo normal es heredar o mejor dicho continuar la tradición familiar del trabajo. Y aquí es donde llegamos a mi parte favorita de la historia. Main dándose cuenta de que sus conocimientos pueden ayudarle a ganar dinero. El hecho de que sea tu conocimiento lo que te permite prosperar me parece de las cosas más empáticas. Porque el mundo real es así. Cuando vos tenés una idea o sabes hacer algo que a la gente le gusta, no vas a estar divulgándolo porque ahí estarías perdiendo la ventaja de saber cómo se hace. Entonces, Main, de hecho, hay veces donde negocia los derechos de venta y esas cosas que me gustó mucho. Si sabes hacer algo, no lo compartas con todo el mundo de gratis. A eso me refiero. De hecho, su jefe le grita varias veces porque hizo algunos negocios sin tomar en cuenta que es una fuente de ingresos. De hecho, a veces se le nota la cara de, ja, ja, caíste en mi trampa, qué idiota. Además que demuestra el valor de trabajar para ganar dinero. Algo que aquí hace falta y mucho en el mundo real, digo. Porque en una parte, Lutz y ella no sabían cómo hacer para conseguir, creo que era el papel. Y les explicaron, bueno, si no pueden hacerlo porque lo supera el trabajo, entonces paguen para encontrar a gente que lo haga por ustedes. Entonces, me encantó el tema de acelerar las cosas con un hechizo mágico que básicamente es sobornarnos con plata. Bueno, no sobornarlos, sino prometerles plata a cambio de que hagan el trabajo. Aún así, tengo que hablar de ciertas cosas de la historia. La protagonista, al parecer, tiene magia. Y cuando no sos un noble, ésta comienza a desbordarse y hacer que tengas fiebre. A tal punto que, si no eliminas el exceso de magia, pues te mueres. Tengo varias preguntas acerca de eso. ¿Por qué la magia justamente ataca a los plebeyos? ¿Cómo es que la magia puede determinar si un humano es noble o no? Si es un título que se gana. Entiendo lo de los contratos con sangre y eso, pero entonces la magia es una criatura o algo así con conciencia propia? ¿O malinterprete todo y realmente es algo que los nobles se pueden costear para poder vaciar su contenedor de magia? Fuera de eso, la parte donde Mainz se da cuenta de que debe elegir morir en un año o vivir lejos de su familia para abocarse a un noble y que este noble le permita pagarse los objetos, es un momento que genuinamente me quebró y mal. Cuando les dice, ¿puedo quedarme con ustedes hasta que me muera? Yo dije, ¡No! ¿Quién está cortando las cebollas? ¿Por qué la puta madre? Cuando es el turno de que Mainz sea bautizada, se da cuenta de que en la catedral hay muchos libros, por lo que quiere estudiar ahí. Y cómo no, iban a haber problemas con los plebeyos y los nobles y la iglesia, etc, etc, etc. Sin embargo, Mainz, al tener un problema con el patriarca, ya que querían usar a Mainz para tener magia, y al saber que sus padres no son nobles, por poco los matan para quitársela, haciendo que la prota pele sus poderes y por poco mate al patriarca. Cosa que me encantó, es como que, ¡Ah! ¡Te estás intentando hacer el vergas! Bueno, te ahorco. No, en serio, fue así, increíblemente turbio. De esta forma, Mainz podría vivir mucho más tiempo y terminando la primera temporada de una muy buena forma. Pero tiene un pequeño fallo la serie que me hace bastante ruido. Se supone que Mainz es una chica de 5 años al inicio. ¿Me pueden explicar cómo a nadie le parece extraño que una niña así pueda hacer sumas, pueda escribir, pueda crear cosas para vender como shampoo, adornos, setas, etc? Quiero decir, Luz se dio cuenta lentamente que ella no era la Mainz que él conocía y que al parecer la otra Mainz murió. Pero, ¿de verdad? Entiendo que su familia no esté muy al tanto porque están alegres de que esté bien y eso. Pero, ¿de verdad? Al único que le pareció extraño fue a un niño que, de nuevo, entiendo porque esté interesado en ella y la ve constantemente. Pero a los supuestos adultos, ¿no les parece raro que una niña pueda comerciar teniendo 5, 6 o 7 años? Ni siquiera es de la nobleza como para decir, oh, son sus genes o, oh, viene de tal familia que es súper inteligente. No, ella viene de un soldado y de una costurera. Que, de nuevo, estamos hablando en un mundo medieval donde no toda la gente lee. Fuera de ese único punto raro, creo que el isekai del ascenso del ratón de biblioteca es una historia muy bonita. Sí, me niego a decir ese nombre larguísimo en japonés o decirle el gusano de biblioteca porque así lo llaman en inglés, por eso Bookworm. Lo que me gusta no es porque se trata en sí de los libros, sino de que la protagonista debe aceptar vivir en un mundo diferente con una familia nueva que terminó aceptando y queriendo. Recordemos que ella, al principio, no quería tener nada que ver y lo único que quería era un libro. Pero luego fue admitiendo, incluso en un capítulo, que lentamente se acostumbró a vivir con ellos. También podría ponerme un poco quisquilloso de que la protagonista sabe hacer de todo al estilo Senku de Dr. Stone. Pero es cierto que desde el principio nos dicen que ella adoraba los libros, así que tranquilamente pudo haber retenido esa información. Así que, para mí, esta serie y temporada se lleva un merecido 9 de 10. Espero, Pelanz, que esta opinión te haya gustado. Muchas gracias por el apoyo en Patreon. Dejaré en la descripción el link al mismo y a mi Twitter. Déjenme en los comentarios su opinión y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.